Buenos días Tía Mana Con permiso Buenos días, paisanos, vean donde andamos ¿Aquí es tierra colorada? ¿Todavía? No, aquí es su fortina Todavía es su fortina acá Ah, aquí esto pertenece al fortín Buenos días ¿Cómo está usted? Ah, bueno Con permiso ¿No hace nada? Ah, bueno ¿Cómo está? Buenos días Pues paisanos, vean donde andamos Dijimos que esto es El fortín Este es el fortín El alto Todavía Ya Aquí, a fortín El alto Chicago ¿Cierto? Pues vean donde andamos Y venimos a visitar A nuestra amiga Decían Tiamana, ¿verdad? ¿Cómo decían? Tiamana Sí, porque su nombre es martiniana Pero sí Tiamana Pero vean, ella anda bien apurada Nada más que la encontramos trabajando ¿Sí? Y pues ahorita vamos a tener que esperarla ¿Ah? Porque ella va a dar de comer a los animalitos Primero es la comida de los animalitos Después nosotros, ¿ok? Eso no hay ningún problema Sí, porque Tiene que dar de comer A ver, dile Vean, tiene un animalito Pregúntale cuánto tiempo tiene este animalito Que nació Ayer nació Sí, ayer tempranito nació Este, pregúntale Cómo se llama el animalito ¿Tiene nombre ya o no? ¿Todavía no le pone nombre? Ok Entonces ¿Qué dice? Se va a llamar morena Se va a llamar morena Ah, perfecto Entonces Se va a llamar morena Este, este Este es una Es una Es una Una vaquita No, es vaquita Ah, se va a llamar morena Ok Bueno, pues venga Dile que venga Porque le vamos a entregar algo Que le envían sus hijos Ven 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 cómo la visitan las abejas Hay abejas aquí Qué bonito A ver Venga Ven Ven para que le dejas Con nuestra amiga Señor Dice tu nombre Juanita Ven Juanita Ahora que le digas Juanita dile Dile que le traemos El arreglo De parte de Dos hijos De Gerardo Y de Alejandra ¿Sí? Ajá Y dile que le traemos Le traemos el pastel Ahorita lo vamos a abrir aquí Y el pollito Ven A ver Ven Que le traemos un pollito ¿Sí? Pónselo así Dale Pónselo aquí A ver Espérame tantito ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vamos a hacer acá afuera Para que haya luz Para el video Hasta acá el pastelito Vean dónde estamos Hasta acá De acá Cárgale Cárgale Cuidado Pues vean dónde andamos Vean dónde Qué lugar tan bonitos Su casa bien humilde Pero tiene la de material Que está bien bonita Aquí Esto va a ser un palacio Con esta mía Juanita Que nos ayude aquí A ver A ver Venga 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 Explícale Venga Venga Nuestra amiga Mana ¿Verdad? Ajá Dile que esto Le envían sus hijos Venga Venga Para que salgan Para que salgan Acá Ok Esto Dile que esto es suyo Que le envían sus hijos Este Alejandra ¿Qué? Dile Y hecho pastel Que venga a recibir esto Venga Pregúntale ¿Le gusta? Pregúntale si le gusta Le gusta ¿Sí le gusta? Sí dice Está muy bonito Ok Dile que por favor Le diga aquí A su hijo En la cámara Que es lo que va Lo que ella le quiere decir Su corazón A sus dos hijos ¿No? Sí Sí Pues Muchas gracias papá Muchas gracias papá Muchas gracias papá Muchas gracias mamá Porque me mandaste Mi regalo Ese nomás Es lo que te va a decir Hijo ¿Sí los quiere mucho? Sí A ver Dile que si los extraña ¿Sí? ¿Sí verdad? Sí Ok Dígalo ¿Sí? Muchas gracias papá Porque me mandaste Mi regalo Papá Pues No se preocupe Que la vean llorar Ellos Sabe que usted Usted los quiere ¿Sí? A su hija A su hijo También ellos Están preocupados Llévenle la regla A mi mamá Pues ya aquí cumplimos Vean Este Trajimos ya Su arreglito Y este Pues Alejandra y su hijo Este Pues creo que las lágrimas Son las que A veces habla más que mil palabras La señora No es de muchas palabras Pero Pero de verdad que Saben que si los quiere Sí Alejandra Gerardo Pues bendiciones para ustedes Vean aquí ya trajimos el arreglo Sí aquí ya le trajimos su pastelito Y todo Y pues sí Y la agarramos trabajando Qué bueno que la encontramos Porque luego se van al campo Pues muchísimas gracias A todos ustedes Que nos hacen posible esto Que nosotros podamos compartir Este rato de alegría Con su gente ¿Sí? Este Pues aquí está su mamá Una señora muy humilde Pero muy amable ¿Sí? Este Gracias paisanos Gracias Este Gracias a todos ustedes De verdad Les desean saludos Amigos A Udely Gómez Amigos de la canasta oaxaqueña Y pues aquí estamos Mira Contentos con esto ¿Ok? Saludos paisanos Desde acá Desde Chicago Oaxaca Especialmente